Las calles de Tiflis en la capital de Georgia tienen más vida desde la llegada de Angelo López, un malabarista colombiano. El malabarista viajero como él mismo se define ofrece espectáculos express mientras la señal del semáforo está en rojo. Este artista callejero de 35 años lleva por lo menos 15 años recorriendo el mundo y llegó a Tiflis hace un mes donde sus actuaciones han llamado la atención de los residentes. Durante este corto tiempo Angelo ha ganado popularidad en Tiflis especialmente entre los niños que piden ver su espectáculo express en las esquinas de la capital georgiana. Aunque el propio malabarista admite que sus honorarios son modestos, no se queja porque le permiten cubrir los gastos de alojamiento y comida. Por ahora sus planes son quedarse un mes más en Georgia para luego marcharse a Turquía y países europeos en compañía de su novia.